Copa América Centenario, vamos a revisar los encuentros de las semifinales que se juegan a partir de mañana. ...el local frente a la selección argentina, 9 de la noche, este 21 de junio en Houston, en el Estadio Energy. La segunda semifinal, netamente sudamericana, el 22 de junio, 8 de la noche, en Chicago, en el Estadio Soldier Field. Colombia frente a Chile, partido no apto para cardíacos esta segunda semifinal.